Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo estás, Scorpio? He decidido hacer una especie de sorteo para iniciar los signos, visto que el mes de septiembre no pude terminarlos por cuestiones de salud. Pero ahora los estoy haciendo con anticipación y espero pues que te lleguen mis disculpas sinceras. Bueno, comenzamos, cariños. Vamos a ver, querido Scorpio, cómo va el mes de octubre para ti. Vamos a ver, Scorpio, para ti. Scorpio, octubre 2020. Yo espero que le vaya bien porque Scorpio ha tenido unos meses bastantes difíciles. Así que vamos a ver, Scorpio. Guau, Scorpio, cartas buenas, cartas bastantes potentes. Ya nos advierte que vamos a tener problemas de comunicación o de llevarnos bien con el signo de Tauro, Cáncer y Pisces. Tres signos que van a estar un poco difíciles en cuestiones de comunicación, de pareja, de llevar las cosas. La buena noticia es que solo el mes de octubre. Pasa el mes de octubre y pues comenzamos nuevamente a vibrar en amor y paz. Transformaciones, viajes y seguridad, decisiones. Me gusta esto, ¿ok? Movimiento para las personas que han decidido viajar. Pues octubre va a ser un mes de mucho movimiento para nuestros queridos escorpianos. La muerte de pie y al lado del carro es una carta muy, muy, muy positiva porque nos indica que vamos a transformarnos, que vamos a avanzar, que vamos a crecer, que vamos a ver la vida sin límites en positivo, ¿ok? En positivo. Un escorpio que va a creer mucho en él. Lo sé que muchos tienen un concepto de que escorpio es una persona difícil y una persona que se deprime con facilidad, pero no. Bueno, a octubre vemos un escorpio bastante seguro del cambio. Le va a encantar cambio y bastante movimiento. También para los escorpios más jóvenes puede, para todos, bueno, puede simbolizar cambios de carrera, términos de carrera, estudiar, moverse, viajar, cambiar casa. Verán, de verdad, una carta muy, muy positiva que nos indica movimiento en crecimiento, ¿ok? Me encanta eso para ti, querido escorpio, te lo mereces. Ahora vamos a hacer la lectura general y luego vamos a deslozar el amor para escorpio. Primero vamos a ver la lectura general, luego la parte financiera, la parte económica y luego vamos a ver la parte del corazón para ti, querido escorpio. Mira, querido escorpio, va a ver, va a ver de verdad algo que te va a doler mucho. De repente la familia o un familiar o un amigo que considerabas te va a decepcionar, ¿ok? Esto yo empiezo en la primera semana de octubre, van a llegar a tus oídos cosas que tú contaste, cosas íntimas, cosas muy personales que tú contaste a esta persona y que esta persona puede que las divulgue. Y esto a ti te va a ocasionar mucha tristeza porque, ojo, el escorpio es un signo que la amistad le da el mismo valor que la pareja, que la familia. Y cuando un amigo se comporta mal o lo traiciona, escorpio suele mostrarse fuerte, quizás ni siquiera le reclama, ni siquiera le dice nada, pero le afecta en lo profundo. Porque la característica muy positiva que tiene escorpio es que es muy leal. Los escorpianos son buenos amigos, amigos hasta el alma y cuando vienen traicionados, pues también prepárate para la venganza porque de alguna manera escorpio querrá vengarse. No, no todos, lógicamente, porque también hay que ver la influencia de los ascendentes, la casa solar, la casa lunar, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría, digamos, que se dejan arrastrar por la rabia o no vuelven a ser nunca más amigos de esta persona o quizás de alguna manera también escorpio puede abrir la boca y decir ciertos secretos que le contaron. Ok, escorpio prepárate también para el regreso de alguien del pasado, sobre todo aquellos que esperaban tanto por esta persona, ¿no? Esta persona como que regresa, regresa arrepentida, pero como escorpio no se fía, ¿no? No vas a confiar inmediatamente y mejor en el caso de esta persona regrese, pues te tendría que demostrar muchas cosas y luchar por ti. En sí, también vemos aquí la carta de las tentaciones para ti, querido escorpio. De repente podrías vivir una persona que entra a tu vida de sorpresa y te descompone todo, ¿no? Una amistad que poco a poco te puede interesar, pero ojo, que tú estás comprometida o comprometido. Esta situación puede suceder a las personas que tienen una pareja, un novio, un marido, una esposa. Bueno, es lo que dicen las cartas. Yo espero que no, pero es una advertencia de las cartas. Alguien que te puede empezar a gustar y que de verdad puede tambalear tu relación. Así que atención, querido escorpio, con lo que podría suceder. Me encanta esto porque vamos a ver aquí a nivel financiero, vemos la estabilidad. La carta de la tierra nos dice que va a haber abundancia, abundancia en lo que sería pues la casa, en lo que sería pues el dinerito para la comida y etcétera, etcétera. Así que estate tranquilo. Sobre todo también esperanzas de un buen trabajo para los escorpios que están sin trabajo. Va a haber un buen mes a nivel financiero. Así que estate tranquilo, querido escorpio. Para los que están con trabajo, pues también mucha tranquilidad, una estabilidad económica. Me gusta esto porque escorpio se preocupa mucho. Le encanta estar, no es una persona ambiciosa, pero le encanta tener su seguridad económica. Saber que a fin de mes tiene un top de dinero donde puede abarcar los gastos de su casa, de sus comodidades. Y si sí, pues vemos que octubre se prospecta bueno y tranquilo, al menos en el nivel financiero. Muy bien, escorpio. Pues me gusta eso. También hemos visto para los escorpionos que están sin trabajito. Ahora vamos a ver, por supuesto, el lado del amor. Bueno, primero vamos a ver escorpio que está casado. Ya las cartas como que están diciendo un poco la advertencia, pero como sabemos que somos muchos escorpios, vamos a ver qué es lo que dice y qué más quiere aprofundir. Escorpio casado, comprometido o conviviente. Vamos a ver cómo va la energía del amor. Sí, efectivamente hay amor, es una relación de tiempo, pero alguien entra a tratar de jugar, a tratar de jugar, a tratar de compartir contigo alguien nuevo. Así que atención, escorpio, con las tentaciones. Sí, puedes tener mucho amor por la pareja, pero es el tiempo, la relación ha caído en la monotonía, no ves un cambio. Y quizás esta nueva persona, este juego te pueda traer problemas, ¿ok? Y lo peor de todo es que esta persona es muy inestable, que si tú accedieras a tener algo con él o con ella, no querrá nada serio contigo, ¿ok? Porque solo por un momento es una atracción, no es un amor profundo. Así que prepárate, escorpio, porque octubre se viene con una tentación para ti. Es lo que dicen las cartas, yo espero que no y que no tengas que afrontar ciertas cosas, ¿ok? Mira lo que habla, sí, una tentación que podría meter a temblar tu familia, ¿no? Lo que tú ya tienes. Sabemos que este mensaje, pues, es para los escorpianos casados, convivientes, que están de novios de hace mucho. Así que atención con las tentaciones. Ahora vamos a ir con escorpio soltero. Soltero, vamos a ver cómo le va a ir a mi escorpio soltero si octubre le trae suerte. Yo creo que octubre siempre ha sido un buen mes para escorpio, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Octubre, escorpio, solterito. Ok, wow. Ok, querido escorpio, mira. Al inicio escorpio como que quiere compartir, pero después no. No, me encanta, veo que escorpio quiere disfrutar su soltería, quiere estudiar, viajar, conocer, tener amigos. De repente vamos a tener muchas aventuras, conocer personas, pero no. Escorpio se siente solo, sí, pero está bien solo, quiere luchar por su camino. Mucha fortuna en lo que sería, pues, crecer, crecer pero solo. Ok, yo pienso que el mes de octubre van a entrar personas nuevas a tu vida, pero no van a ser amores. Quizás muchas amistades importantes que más adelante se podrían transformar en algo. Pero el mes de octubre no, amores, ¿sí? A pesar de que te sientes solo, sola. Pero no te vas a desanimar, digamos, la segunda semana de octubre vas a decir, no, yo estoy bien solo, yo estoy bien sola, quiero viajar, quiero estudiar, quiero terminar ese curso, o quiero irme a esa montaña que tanto quería, o a la playa, aunque si por aquí ya está haciendo un poquito de frío, pero no importa, y vas a invertir mucho tiempo en ti, y te vas a llenar con eso. Pues muy bien, ahora vamos a ver, escorpio, que espera el regreso del ex o de la ex. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues sí, mi querido escorpio, esta persona te dejó por otra persona, pero como que se arrepiente y vuelve contigo, ¿ok? Esta persona, pero la carta del diablo nos habla de atracción sexual, intimidad, mucho fuego, mucha pasión, que podría influir a que esta relación funcione y una transformación positiva. Pero si le das oportunidad a esta persona, recuérdate que te tiene que demostrar primero, antes de que tú entregues tu corazón con totalidad, porque podría salir lastimado o lastimada, ¿ok? Así que mételo un poco a la prueba, cariño, querido. Bueno, esa era la lectura pequeña para escorpio para el mes de octubre. Yo te mando un abrazo, te reitero mis disculpas y nada, espero que todo te vaya bonito, no solo octubre, sino siempre. Chau, chau.